La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, llevó a cabo su tercer foro restaurantero 2015. Participaron expertos en la materia con el fin de dar a conocer las áreas de oportunidad de los establecimientos para ofrecer un mejor servicio y sobre todo crear un vínculo con los estudiantes que se preparan para laborar en ese sector. Según Ernesto Martínez Nieves, presidente de Canirac en el estado, el objetivo fue ver temas sobre la elaboración de alimentos, capacitación del personal para el buen servicio, que repercutirá al final en la satisfacción de los comensales. El sector de los alimentos recalcó que es uno de los puntos que generan mayor derrama económica en los países y en el caso de Sonora no era la excepción, tomando en cuenta que se tiene de vecino a Estados Unidos, en donde los estándares de calidad son de los más elevados en el mundo y por ello se desea que también en la entidad se pueda tener un servicio de elaboración de alimentos con calidad total.